Hola hola, muy buenas papus, hoy vamos a explicar que hace la Lina con sus skills y como usarla va a ser una nueva idea, así que espero que les guste y no se olviden de comentar si me falta algo, saludos primero que nada vamos a empezar por sus skills, su primera habilidad es un fénix mágico que tira mediante determinada distancia el nivel 1 hace 85 de edad mágico el nivel 260 llega hasta 310, vamos a ver es un fénix mágico que tira y hace años más, eso es todo vamos a pasar a la segunda habilidad rápida, así que no hacemos tan largo es un fuego que quema en determinada área, hace daño mágico y da un stun de 1.6 segundos el stun no aumenta, lo único que aumenta mediante va mejorando los niveles de estabilidad es el daño mágico primero 80 hasta 200 de damage, el stun no suma vamos a probarla y los tunean y los tunean ves, como marca casi es todo lo que hacen entonces, ya hicimos primera y segunda, vamos a la tercera y vamos a dar un punto esto proporciona 40 de ataque speed y 5 de movimiento speed en nivel 1 esta habilidad funciona con la primera y segunda va stackeándose, escuchen bien va stackeándose, ahí no está activa, es una pasiva que activas con las habilidades con la ulti primera y segunda vamos a ver tiramos una segunda se stackeó uno ahí pega más rápido tiramos una primera se stackeó dos pega mucho más rápido y se mueve más rápido si tiramos una más ya pega más rápido por lo que, ¿no? y así sucesivamente esto tiene unos segundos 6 segundos 6 segundos para volver a stackearse si se acaba y no hay 6 segundos se termina la habilidad acá porque está en modo prueba pero ustedes van a ver cuando la usen que tiene 6 segundos para volver a tirar otra habilidad si se acaba vuelve a pegar lento lo que sería lo recomendable no dejar que se acabe esta pasiva para parmear para pear rápido para lo que ustedes quieran entonces ehh esta debería ser la buena que más iba a decir bueno eso es todo ehh la ultimate la ultimate es un rayon como el dagon pero este es azul que hace 500 de damage mágico en nivel 1 y llega hasta 900 tiene un buen rango un buen rango y unos 50 de col 70 de col down así que nada vamos a probarlo 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 vamos a probar el rayito un tagoso así bastante daño lo mejoramos una vez más sin el cetro sin el cetro y eso es lo que hace es como un dagon más o menos no lo que le voy a aplicar es que no traspasa bkb pero si sacamos ether se convierte en daño divino pasa a ser un daño divino lo que puede ser es que traspase bkb por ejemplo este tira bkb se lo aparecimos acá le tiramos traspasa ven traspasa al bkb tira su bkb pasa a ser daño divino como la ulti y la enigma sube otras poderes no traspasa porque usan daño mágico común en cambio este es daño divino para hacer voy a pasar a explicar disculpenme me olvidé una cosa más que la segunda habilidad es expansiva todos los que estén en el área como ven aunque ustedes ya lo sabrán les voy a explicar ya todos los que están en el área y luego se tunean todos tunean los tres tunean los dos primera y segunda son iguales así que nada eso sería el combo más común que se usa con lina lo voy a explicar es con el eul con el eul sería hay que calcularlo bien sería muchas veces te los que llegan por eso por ejemplo calculas que lo vas a tirar ahí y ese te amada no? entonces lo que vas a hacer es eul calcular los segundos cuando baja ya tienes todo el combo hecho y ahí lo matas no es cuestión de práctica nada más es cuestión de práctica nada más eh pero después cuando spameas el héroe eh nada eh no te cuesta nada solo es cuestión de calcular los segundos del casteo así que nada espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima una vez más hola 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 muy buenas a todos regresamos con una nueva guía hoy vamos a ver cómo usar lina cómo usar lina mid o carry vamos a ver en qué posición nos encontramos si alguien pide medio o carry porque como vemos y sabemos que siempre en esta medalla son muy tóxicos como repito siempre jeje y hay veces que no te dejan ir medio carry pero esta vez vamos a pedir medio una guía vamos a tratar de hacerla rapidita un héroe bastante completo que puedes usarla tanto como medio como carry hasta super se puede usar la lina off también se puede usar casi todos los roles van con lina muy bien muy bien vamos a ir medio vamos a decirles para que sea rapidita que sea rapidita no más esa debería ser la buena ya rubik está tirando de slack ah ya voy a cambiar por eso es que me estaba tirando tanto lag un segundito y ahí se acomoda bueno un putge atento a los gans vamos a atar y un rubik que seguramente va a ir medio ahí está un poquito mejor pero estamos la guía pero bueno vamos a salir vamos a salir vamos a salir un stick si va rubik nos va a spamear unos tanguitos una coquita esto esto y y vamos a verlo porque si será esto bueno acá no quería sacar eso ya no me acordé porque se me arma el stick y yo no quería stick yo quería correr los iron branch con la ramita pero no importa no importa ahora lo arreglamos quiero mi guard un bolt por ellos por ellos les ven ayúdame a ayudarte buena idea todo carre 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 vamos a intentar llegar primero para plantar nuestro bar no en la plantita desde acá no nos ven eso si les aclaro desde acá no te ven este segundo cuando sale 00 ya se ve hasta acá no te ven hasta acá no te ven esto tampoco se ve sería hasta ahí nomás eso lo vi yo personalmente el foc no ayúdame a ayudarte ayúdame a ayudarte en una partida me puso a analizar eso bueno vamos ahí tenemos la oleada estamos un poco lag vamos un poco lag vamos pero no importa vamos nosotras podemos no más perfecto una pega medio va a spamear así que el stick no más está bien digamos el stun mala 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 ya nos van a querer carrasiar así que está bien no más volvemos con trepe allá así no perdemos tiempo le negamos lo más que podemos activo esto el foot que debe estar por acá tal vez está con es más vamos a verificar no está ahí vamos a tratar de negarlo más si podamos le vamos a dar la tercera para pegar bastante vamos a negar esto bueno tratamos de mantener su tercera para pegar mucho más rápido y molestar menos acá no la vamos a entender no vamos a quedar sin mana que feo de allí que feo de allí no son órdenes para mí ahora mismo así así lo agresivo no más lo podemos matar acá vamos a matar a ver si muere golpea más déjenme acá no más me tiro ataque izquierdo bueno bueno le dio a su tercera al parecer una vez más si les toca lo menos vamos a rushear por aquí no más vamos a ver el putge siempre atento al putge por eso se lo roban en el que estamos bueno que cuando te venga diga ah y con un rata que no se quede nosotros mismos procuramos que el enemigo en su línea ya era ahora los deseos son órdenes para mí ya ya será no si te empeñas si te empeñas vamos a ver esto quiero esto un pechito aquí ya era ahora ya era ahora si te empeñas una vez más les toca a los ellos bueno veamos su flecha fue para nada les toca a los ellos para nada y va a querer denegar así que atentos si te empeñas bueno ya 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 si no roxo la no baja o al menos molestar bien, no está spameando el suculso para quitarnos el peritito no está parmiendo vamos a darle una vez más a la tercera para controlar la línea con esto ya tenemos controlada la línea vamos a engañarlo como que va a ganar no, no va a ganar nada si te empeñas una vez más les toca a los elfos si te empeñas tengo el stick cargado vamos a hacer esto necesitas ayuda humano una vez más les toca a los elfos que saque nomás la clay que la saque nomás no farmea lo importante es que no farmea hay varias maneras de ganar medio no solo matando todos dicen ah, pero no estás matando pero no estás tocando un creep up esa es la cuestión una vez más les toca a los elfos ahí, vayamos, vayamos si te empeñas en esta si es una cosa que hay que no que no hay que darse pero vamos a farmear no puede haber sido he mirado no está farmeando nada bueno ahí es que no hay que salir que salir, que salir que salir bueno, no está tocando Una vez más les toca a los elfos, buena idea. No está tocando aquí muchachos. Vamos a tratar de matarlo. Muerta. Y se murió. Vamos a ir a la torre. Vamos a usar revisión, aprovechamos. Para ver si hay runa, ¿no? Hay runa. Si viene una vez más y TP acá, se va a morir. Erramos al estuendo. Pero se murió. Pensó que no iba a hacer bastante daño la torre. Se equivocó el padre. Ponemos protección. Que se usen órdenes para mí. Ya era hora. La victoria será nuestra. La victoria será nuestra. Vamos a ver si sacamos una daguita. Ya era hora. La victoria será nuestra. No puede ser. No puede ser. Una barquilla. Una travels. Una vez más. Les toca a los elfos. No están ambos items. Ayúdame a ayudarte. Por ellos, perrito. Ya era hora. Ahora mismo. Buena idea. Tus deseos son órdenes para mí. Ya. Vamos a saltar. Para que no nos falte nada. Una vez más. Les toca a los elfos. Para demostrarle que el combo cierre. Ya era hora. Les toca a los elfos. Una vez más. Les toca a los elfos. El pueblo de nuestro hermano. Está siendo atacados. Un E. 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 Una de claritos. Dos claritos. Un huercito. Y. Con eso estamos. Tratamos de que no se nos vaya la pasiva. Carmeamos rápido. Estiramos más con eso. Miren. Cuánto peatocon se une. una vez más les toca a los elfos si te empeñas vamos a comprobar esta debería ser la buena no hay runa una vez más les toca a los elfos vamos a ver acá a dar una runa más vamos a hacer doble línea y vamos a empezar a movernos una vez más les toca a los que es movernos creo que está acá no está ahí una vez más les toca a los elfos muy bien con quien se encontrábamos lo matamos a lo mejor vamos a llevar acá que no sea tan obvio y nos vamos fuentecita ¿no? si te empeñas buena idea una vez más les toca a los elfos necesitas no completamos las los deseos son ordenes para porque vamos a ir travel una linda travel para seguir moviéndonos una mejor probablemente venga a una a recoger esa runa y calistamos el eul una vez más les toca a los elfos ya era hora probablemente no quiere matar pero no va a poder una vez más les toca a los elfos y el stun lo matamos muerto mmm lo podemos matar ya era hora buena idea y casi lo matamos casi que no sale el pueblo de nuestro hermano está siendo atacado era obvio que iba a venir el putge a tratar de jalarnos ¿no? y tratar de salvar a esa pega que no tiene itens así que no creo que le sirva pero no tiene itens así que no se puede matar el pueblo de nuestro hermano está siendo atacado me estás a mi nata perseverancia que feo ¿no? dos carros peleando por favor dos carros peleando por favor las corrientes de magia están en el de lo más puja o dagas era nomás dos carros peleando por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver una vez más les toca a los elfos buena idea otra abelina otra abelina la masada otra abelina otra abelina una vez más les toca a los elfos ya ya se están poniendo tóxicos de nada a freefan y se va a poner vamos a ir por este team va a querer desguardiar obviamente una vez más les toca a los elfos entonces nosotros lo operamos ¿no? retrocedimos vamos a tratar de hacer el combo una vez más les toca a los elfos una vez más les toca a los elfos tus deseos son ahora si vamos a tratar de ir una orquídea o una vez más una vez más si te empeñas buena idea nadar ¿no? no se puede nadar voy a no liberar a la rama ya era hora necesitas ayuda humano a lo que sería la rama ¿no? ahí deben tener war así que me llevo dos esmog hasta eso acá debe tener war probablemente una cosa muy obvia ¿no? una vez más les toca los elfos tiramos el esmog antes porque llega hasta acá la visión entonces ya era hora si te empeñas tiramos Zeus el combito es muerto ya era hora la victoria será nuestra una vez más les toca a los elfos acá probablemente esté el esqueleto es peor te peor ya era hora campeón que te sirvo no sabe dónde está el war lo que vamos a hacer es no irritar vamos a ir una orquídea primero una vez más les toca a los elfos ya era hora desapareció en este rumbo me estás amenazando a la vez de verte listo 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 y quiero los una vez más les toca a los elfos lo matamos sobrado a ese pero voy a tirar antes que a ese voy a cazar a este ya era hora buena idea ya era hora ya nos vio ya nos vio buena idea si te empeñas una vez más no nos mata por nada estamos bien que podemos hacer es pepear contra él poner protección y ajustar esto muerto ay salto 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 la victoria será salto por un pelín tus deseos son órdenes para mí ahora ya es hora tus deseos son órdenes para mí atento a la cura que siempre nos va a querer cazar una vez más una sencilla rama si te empeñas que no se nos vaya la pasión ya nos ya nos tiene la barquilla necesitas ayuda alguien está cogiendo esas runas acá debe haber algo probablemente buena idea la victoria será nuestra una vez más les toca a los elfos tus deseos son órdenes para mí si te empeñas ya es más 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 está peleando solo el elfos en vez de farmear solito es el problema los mata los dos mucho daño tiene el elfos en esta orquilla, te peamos top, a matar, giramos nomás el smoke, ya se murió. Vamos por la peón, a no vio, no vio, no vio. Estar acá, está ahí nomás. Está ahí farmeando, digamos, el scan, tiramos urchi, muerto, son cosas muy obvias. Mira este, está enojado, ya tenemos taga. Y después de eso podemos ir a una Linken, para que no nos muerda algo gordo, para que no nos tire stun. Podemos matar a este. Vale, vale. Vos también. No va a querer lanzar, entonces puede ser salido. Ya se enojó. A la ramita de más velocidad de ataque. Vamos, vamos a ayudar. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. La victoria será nuestra. Levantamos a este. Ah, ahí vamos a salir. Oh. Silenciamos. Un bajo de poder. A este le tiramos cédula. No tiramos stick, nos olvidamos de tirar. Seguro que están ahí, así que vamos de vuelta. O Carlos. Tú me mataste, dijo mono. Los matamos a todos. No tiramos el stick por confiarnos. Una vez más les toca a los elfos. Ya era hora. Si te empeñas. Quien está acá. Leoric. Una vez más les toca a los elfos. Si te empeñas. Ahora mismo. No es necesario tirar leor. Si no tiene ni habilidades para castear. Para escapar. Si te empeñas. Una vez más les toca a los elfos. Vamos a top. Una vez más les toca a los elfos. Se fue el push. Ya era hora. Lo podemos matar igual. Les toca a los elfos. Es un héroe que mata rápido. Mueve mucho el mapa. Una vez más les toca a los elfos. Un héroe muy completo. Una heroína. Esto lo botamos. Si te empeñas. Ya era hora. Ahora mismo. No vamos a ir Lincoln. Vamos a ir una satánica. Vamos a evitar ese putge. Lo que es ese putge. Lo anterior nos ha ido mal. Alguien va a ir a farmear acá. Así que vamos a tepear acá. Así que vamos a tepear acá. Estoy seguro que... No. Acá viene el héroe. Una vez más les toca a los elfos. Ya era hora. Muy malo. Ahí estamos. El Lorki. Acá viene. Acá viene uno más. Le vamos a tirar Eul pero no. Vamos a tirar Eul pero no. Vamos a tirar Eul. Vamos a tirar Eul. Más. Vamos por el Eurix ya que está solo. ¿Qué fue? Quiste ese Rubik Al primero Le tiramos Orchie ¿Dónde fue? Acá se fue De paro No murió Le tiramos más Se va a revivir Esperamos con el stun Cuando vemos que está Haciendo Satánico ¿Por qué? Porque como vimos acá Nos mataron Con Satánico Te le parian a los 5 Satánico Un item muy recomendado Para la línea Tanto como daño crítico Pero eso ya Cuando es carry Agarramos un bicho Tiene una misión Ataque rank Vamos a ver Acá está el Tini Aquí vamos hook Quiero ver si tiene Laga Si tiene No tiene Laga Así que nada No la hicieron Podría haber tirado Y escapar Che que nada Voy Fino ¿Qué dicen gente? Qué rata Cómo va a sacar esto Antes que me cae Monkey Monkey Le caes Stun 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 Ah Te le esquivaba Se le tiraba Rápido Pero como es burro Como yo Que morí con Lina Solo se irrita más oro Lina Es muy versátil Es la heroína Lina ¿No? Minuto 24 Ya Ya hubiera roto todo Si quería Pero por webear No Me entre acá Se la denega Esta gente está cagada En esta Amigos ¿Por qué le sacará Shaza La gente Manta Pero Manta ¿Para qué? En New York Che No hay algo Que Rima Por decirlo así Vamos A guardiar Vamos a guardiar Vamos en rescate Este Vamos Ahí Aquí va a alguien Queda ahí El Hawk Si te empeñas Tus deseos No olvides La luz Una vez más Les toca a los elfos Le tiramos 8 El borde Que va a tratar de morder No El borde Probablemente Blinqueo acá O este Una vez más Les toca a los elfos Ya era hora Si te empeñas Una vez más Les toca a los elfos Debe estar acá ¿Para el guard? O acá No lo muevan No lo muevan No lo muevan Muere de una vez Vamos a regenerar Con el satánico Demás Vamos a terminar Este gano Así sale Otra guía Más rápida Que no tire su hook Levantamos Ah Y si teníamos El satánico Y brillamos También era Linken Pero Como dije Me gusta mucho Le damos Seu Un combito Y Pulmo Está bien Vamos a grito al pan Y eso es todo Vamos a usar la línea Básica Que digamos En 27 minutos En 23 Esa fue una guía básica Adelina Meet Siempre hay que fijarse A los enemigos Estar atento Mirar el mapa Moverse de medio No lo hice mucho Este game Porque Saqué mucha ventaja Y también lo fui a buscar Al bosque Como Leoric Tanto como Pea Perdió medio Se encerraron Bosque Y Dejaron menos 2 A su equipo Igual que Tini Era menos 3 Ya Quedó solo el Rubik Y la Relay Entonces Eso fue un resumen Nomás De Lina Espero que les haya gustado El video Que le den like Si me faltó algún comentario Si quieren que haga catedra De algún héroe Y Nada Muchas gracias Nos vemos en la próxima Gracias Nos vemos en la próxima